El sabor de sonido, caricia de corazón Cumbia Vamos a bailar este tema llamado y titulado Mi niña hermosa Un tema que queremos estrenar el día de hoy Al ritmo y al sabor de este sonido Vamos a disfrutar el tema Llamado Mi niña Pero mi niña hermosa Y estrenamos esta copia dedicada Para todas mis caricieras Que están bien chulas, preciosas y hermosas La banda seguidora Sí señor, más hermosa De todo el movimiento sonidero Las caricieras de corazón Mi niña hermosa Chulo en la cordón ¡Oyela! Se llama mi niña hermosa ¡Vamos a bailar! ¡Venga el sabor! ¡Escúchala! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Dominados! ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Qué sabor de cumbia la organización doble S! Esta noche mi canal es supermano El quesito chino Para el rulas y el famoso puba Mi compadre de carchagos y el famoso Iván Charlie Capuchino y el famoso Zapata de Huejo ¡Signo! ¡Fuero de la Romero Vargas! ¡Bubus de Guadalcino! ¡Minto, mi compadre de Aker AXE! ¡El famoso Rubio! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Escúchala! ¡Esta noche se llama mi niña, hermosa, hermanos, guayas, roto, el simón, el barrio chino! ¡Va para atrás, va para atrás! ¡Esta noche los chamacos de Caleras, mi canal El Güero, Sobrana, por Lupita! ¡Amores, caricieros de corazón! ¡Cariciero de corazón! ¡Vamos a bailar como dice! ¡Con gusto y un placer volverte a ver! ¡Caricio al famoso Bomba, los qué locos de Tlaxcalancino! ¡Que se estuvo esperando a que tocara el Caricio! ¡Gracias, piche compadre! ¡El Mara, Mara Junior, el barrio de Jesús! ¡Para mi compadre, el Rolas y todos los fresos de palantiales! ¡Qué pasó, nena! ¡Listo, mosa! ¡Súbele el brillo, compadre! ¡Para toda la organización, la Chocorroja, la espuma, burba, clante! ¡Picanar, el oso, picanar, el famoso Weecho y Diego! ¡Mi hermosa, sané! ¡Esa noche, Lesslie y toda la banda de la 6 de junio! ¡El Bomba, y su gran amor, 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 amor! ¡Mi hermosa, chiquita, banda de gotas de la escala! ¡El Mickey Mouse 80, la tóxica de la party! ¡Siempre, siempre con la doble de F! ¡La doble K de Corazón, llegó mi canal, famoso 3 metros! ¡El Calucha, y hoy vanos de Cholula! ¡Echa menín de la seromanía, la cartulina! ¡La cartulina! ¡Vamos a bailar como dice, qué sabor! ¡Chulo el acordeón! ¡Porque de San Gregorio salimos a San Andrés, llegamos! ¡Jodo, el maldito Callecón, el trooper y el mezcal, mi canal, el famoso Nene! ¡El gemelo unidos, el famoso Manny! ¡El escudo, el guarito, mi bandito, San Díaz! ¡Hasta USA! ¡Échame el saludo! ¡Una, dos y tres! ¡Toda la sedomanía! ¡Otra vez, el de Marillos y Oso! ¡Mi canal famoso, Jorky, Vincent y el Costán! ¡Para Cuauhtli, la mano de Santiago! ¡El Alvin y el Román, mi canal del Huesos y el Chambito, que es sabón! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Esta noche mi canal, el famoso Anesita, su rena por mi canal, el Patriz! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡La perra vida con este sonido! ¡Cariciero de corazón! ¡Las chicas de la terraza! ¡La gente de la Miguel Hidalgo! ¡La banda del mercado Hidalgo, siempre y para siempre contigo! ¡Mi compañero de corazón! ¡Esa noche la gente de sonido, la sombra, mi canal, el Guazú, las hermanas Velázquez! ¡La banda sombra caricia! ¡Era la bomba y en Puebla! ¡El sombra y el caricia, toda la perra vida! ¡Siempre, siempre, siempre, siempre! ¡Caricia! ¡Y la sombra, papi! ¡El chuchín angelitos, que es la banda de Cacalotepec! ¡Toda la perrita vida, siempre contigo! ¡Caza! Cabina central, los hermanos Carrera ¡Ah, qué pincha temazo! ¿Ya me vas a avisar que ya va a acabar, pendejón? ¿No? ¡Vamos a bailar, como dice! ¡Dominado! ¡Ay, botis! ¡Para el Superman, eres su gran amor, Sakura! ¡Esta noche para que ir a toda la raza del Estado de México! ¡Su Copa el Mami! ¡La gente de Santa María, todos los pintores de Tlaxcalantino! ¡Urumbia! ¡El escudo de San Gregorio Sagapechpan! ¡Esta noche pincanar el pirro de la zona! ¡Son inseparables peluches de guerra! ¡Mis hermanas Endero, mi hermosa Danielita y el Pirrito Junior! ¡Vamos a bailar! ¡Ya llegó el puto del güero! ¡Nos vemos el 3 en la presidencia sonido arce 3! ¡Caricia, el lunático sonido! ¡En San Roche, el festejado San Juditas, estaneo! ¡El cumpleaños del Diablito Junior Pablo y su gran amor, 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 amor! ¡Mi hermosa Lupita! ¡Mira cómo se mueve aquella chica! ¡Esta noche, babies y mini babies! ¡Toda la banda de San Pablo! ¡La señores Pep y Don Víctor! ¡Cómo lo queremos! ¡A la mi canal, el famoso pinball! ¡La banda, bandas, macaricieras de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche, para el famoso roto y como los que locos de clase a la 5! ¡Como dicen 1, 2 y 3! ¡Nosotros decimos 3, 2, 1! ¡Como carrusel caricia no hay ninguno! ¡Ya nos reportamos los chamacos! ¡Orever, ver, el famoso Néstor y el Leymar! ¡Para ellos el poncho García, seis y Jaime, Susy Chester! ¡El chivo y su gran amor, 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 amor! ¡Mi hermosa Gaby Octavio, que es su cabra! ¡Laura, el bebé, el camino y el famoso chapulín! ¡Con la cumbia de A y el amor! ¡La perla, ballena, tonito, se la ponemos! ¡Jugo lo está, te digo, de sonido García, sonido Star Boys! ¡Mi canal, el carretero de la doble S! ¡El ro, las cerezas de palantiales! ¡Escúchala, mi Cris! ¡Perracos de Buenavista, ratón, el famoso Johnny! ¡El negrito, el carnitas! ¡Perracos de Buenavista, mi canal, el borrego! ¡Santa Cruz, Buenavista! ¡Llegó mi canal de Chivo y su gran amor, la hermosa Gaby de Cholula! ¡Isma y su gran amor, la hermosa Monse! ¡Siempre contigo! ¡Ya se va! ¡Oh, oh! ¡Muchachita hermosa! ¡Para mi compadre, el Manny, que con sus nalgotas anda deteniendo como a 40 cabrones aquí adentro! ¡Ah! ¡Chulo corazón, chote de mi compadre, Manny! ¡Ya nos acompaña mi canal, Enrico! ¡Los guapos del futuro! ¡El bullo, el borna! ¡Pinochitos de Caleras! ¡La tía Ivón, su gran amor, el arroyo! ¡Próximamente esperando, bebé! ¡Ah, ah! ¡Toda la banda del Cerrito de Guadalupe, venimos! ¡A Sanatrix, llegamos toda la organización pelones del Cerrito, Arturo, Alex! ¡El famoso charrito, la jefa, Alex! ¡Siempre y para siempre contigo! ¡Ya se va! ¡Los guapos dice! ¡Agoniza Seba! ¡Sepáramelo, papi! ¡Toda la banda de Caleras, los chamacos de Caleras, el famoso Joggy, el cachete Chudy! ¡Manuelito el güero, se unanaba, Lupita, Toñito, Vale, Alex! ¡Tapi a toda la doble S, el morín Gonzalo! ¡Sugrana Versus y Carretero Barrio Fino! ¡La familia Terraza Zobis de la 22! ¡Mierda, Posa, Gaby, Octavio, Jessy, Cabra! ¡La hora, el bebé, el camino y el famoso Chapulí! ¡Con la cumbia de Ayel Amos! ¡La perla ballena, Torito! ¡Se la ponemos! ¡Cómo lo están te digo de sonido García, sonido Starboy! ¡Mi canal El Carretero de la doble S! ¡El Rol, las cerezas de Maratianes! ¡Escúchala, mi Cris! ¡Mierda, Posa, Bona Vista! ¡Ratón, el famoso Johnny! ¡El Negrito, el carnitas! ¡Mierda, Posa, Bona Vista! ¡Mi canal El Borrego! ¡Santa Cruz, Bona Vista! Llegó mi canal de Chivo y su gran amor La hermosa Gaby de Cholula Isma y su gran amor, la hermosa Monse Siempre contigo ¡Ya se va! Muchachita hermosa Para mi compadre el Manny Que con sus nalgotas anda deteniendo Como a 40 cabrones aquí adentro Chulo corazón sote de mi compadre Manny Ya nos acompaña mi canal Enrico Los Guapos del Futuro El Bullo, el Borna Pinochitos de Caleras La tía Ivonne, su gran amor, el arroyo Próximamente esperando, me ve Toda la banda del Cerrito de Guadalupe, venidos A Sanatriz llegamos toda la organización Pelones del Cerrito Arturo, Ale El famoso charrito, la jefa Ale Siempre y para siempre contigo ¡Ya se va! ¡Como dice! ¡Agoniza, se va! ¡Sepáramelo, papi! Toda la banda de Caleras, los chamacos de Caleras El famoso Joggy, el cachete Chudy Manolito el Buenazo, una la palopita Doñito, vale Ale Capia, toda la doble, dice El Morín Gonzalo Su gran amor, Susi, Carretero, Barrio Fino La familia Terraza, zombies de la 22 ¡Giovanni! De San Miguel y Producciones El sabrosito, mi hermosa Aileen Damas y caballeros Así estamos tocando este tema ¡Ven chico!